Que la cumpla feliz, que la cumpla feliz A ver, dale fuerte, otra vez A ver, dale fuerte, otra vez A ver y le toca a Tati Pero este no aprende con el otro Tete A ver y le toca a Tati No, usted no se aprende con mi Cuanto cumpliste, Tete? Cuanto yo cumpliste? ¿Cuántos años cumpliste, Tete? Tete Cuatro 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 Ahí está, no lo hizo Cuatro Este para ahí Cuatro No Esquisito No Solo ¿Qué te dice? ¡Wow! ¡Qué te dice! ¡He he he! Te da tuyo ¡He he! ¡He he he! ¡He he he! ¡He he he!